Un partido donde hoy quizás sirve para corregir de cara al peligro, sobre todo a las contras. Nos han pillado en velocidad, nos han hecho mucho daño, pero luego en el resto de la segunda parte el equipo está mejor. Sí, ahí lo has dado. Sabíamos que las transiciones nos han hecho peligro y lo hemos hablado en el descanso, que había que acabar las jugadas para que no nos corrieran como nos han corrido en la primera parte, que así han venido los goles y sí que es verdad que el equipo cambia la segunda parte, hemos tenido más el control del partido, hemos llegado con más peligro y nos vamos con una derrota que nos sirve para aprender y para seguir preparándonos para el play-off. El objetivo se ha conseguido porque los tres no han hecho los deberes, el equipo va a acabar cuarto, no ha habido sanciones, no ha habido lesiones, pero al final quizás en estos dos partidos es lo que toca. Sí, es lo más importante, que no haya habido sanciones, que queda un partido todavía de liga, que no haya, que ninguno se pierda, que estemos todos disponibles para el play-off y bueno, sí, el objetivo que teníamos ahora en estas dos últimas jornadas lo hemos cumplido, no por nosotros sino por el angreón que han patado y bueno, objetivo conseguido, quedamos cuartos, queda un partido de liga, acabarlo con las mejores sensaciones para empezar el play-off, o sea, a tope. Y un goleto que siempre viene a este campo es el de la bien. Sí, bueno, ya metí aquí el año pasado, este año también y bueno, contento personalmente por marcar y por seguir trabajando para estar disponible cuando sea necesario. Muchas gracias.